El 3 de mayo de 1748, en las lindas costas de Frejus, en el departamento de Barre en Francia, nació el señor Emanuel Josep Seyes, quien en vida fue sacerdote, académico y sobre todo un gran político. Hizo parte de los estados generales, también obtuvo el título como diputado de la Convención Nacional. Durante la Guerra Napoleónica fue distinguido como presidente del Senado, pudo haber sido el máximo dirigente de la Revolución Francesa, sin embargo le tocó apoyarla sabiendo que nunca tendría ese reconocimiento. Su vida estuvo enmarcada en las enseñanzas del señor John Locke, que recordemos fue un estupendo filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico, también por Etienne Bonot de Conillac y otros pensadores políticos con orientaciones teológicas. Como sacerdote llegó a ser vicario general y canciller de la diócesis de Chartres, pero como no era de la nobleza, el hombre sabía que las oportunidades de seguir ascendiendo eran pocas, pero bien pocas. Escribió dos libros, Ensayo sobre los privilegios y su celebrado pampleto, ¿Qué es el tercer estado? Este último fue el que le dio el reconocimiento y la entrada a la sociedad de Alto Turmequé, de su amada Francia. Bueno, definitivamente el señor Emanuel fue todo un personaje de la época. Mejor dicho, el hombre fue como el albarito colombiano. Pero bueno, para entender este rollo, lo primero que necesitamos saber y conocer es qué fue ese tal tercer estado. El tercer estado, estado llano, no privilegiados, o la plebe, como la quieran llamar. Estaba conformado por todas esas personas que no hacían parte ni de un lado ni del otro, es decir, ni de la nobleza, ni tampoco del clero. Mejor dicho, casi todo el mundo, empezando por los campesinos, y como en esa época la economía se basaba en el agro, entonces imagínense cuántos campesinos habían. Casi el 80% de la población eran puros campesinos. Obvio, entre los campesinos también habían sus estatus. Pero, por favor, estaba el dueño, el jornalero y estaba el ciervo. Cada lorón se destaca, mi amigo. Entonces, eran estas las personas que realmente se dedicaban a trabajar. Producir recursos económicos, billete, money. Pero ahí vienen, ¿qué? Eran los que más producían y también los que más llevados estaban. Se me recuerda a un país que hay por ahí. Tan, tararán, tan, 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 tan. Bueno, también hacían parte de este grupo los trovadores urbanos. Entre ellos también tenían su clasificación. Estaban los artesanos, los comerciantes, y los que tampoco eran ni aquí ni allá. O sea, la plebe. Ojo con este dato. Este grupo de personas fue la que se autoproclamó como la Asamblea Nacional. Ahora bien, ¿qué es el tercer estado? Naturalmente, como lo mencionamos, este título corresponde al nombre de uno de los textos del señor Emanuel, publicado en el año 1789 de manera anónima. Está compuesto por 51 hojas y donde desde el primer párrafo marca la idea que quiere contar y lo escribe de la siguiente manera. Entre comillas. El plan de este escrito es ciertamente sencillo. Debemos responder a tres preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es el tercer estado? Respuesta. Todo. Segunda pregunta. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Respuesta. Nada. Tercera. ¿Cuáles son sus exigencias? Respuesta. Llegar a hacer algo. Y continúa escribiendo lo siguiente. Veamos si las respuestas son acertadas. Sería de todo punto erróneo que se tachara de exageración a tesis que aún no han sido debidamente probadas. Examinaremos a continuación los medios que se han empleado y aquellos otros que será preciso adoptar, a fin de que el tercer estado llegue efectivamente a hacer algo. En ese sentido diremos. Cuarto. Lo que los ministros han intentado y lo que los propios privilegiados proponen en su favor. Quinto. Lo que hubiera debido hacerse. Sexto. Lo que resta por hacer al tercer estado para ocupar el puesto que le corresponde. Puntualmente lo que el señor Emanuel describe en su libro es que la nación es una sola, mejor dicho, nada de nobleza, clero y burguesía. El hombre proponía tres cosas. La primera. Que los representantes del tercer estado sean elegidos solamente entre los ciudadanos que de verdad pertenezcan al tercer estado. La segunda. Que el número de sus diputados será igual al de los dos órdenes privilegiados. Es decir, la nobleza del clero y el clero. La tercera. Que los estados generales voten por cabeza y no por orden. O sea, que voten todos como personas y no como estamento. Resulta que después de debatir sobre estos temas, finalmente las dos primeras condiciones fueron aceptadas y garantizadas, pero la tercera quedó para ser discutida en los propios estados generales y pues ante esta eventualidad y viendo que les estaban embolatando ese último puntico, el tercer estado decidió autoproclamarse como la asamblea general. Y fue así como por medio de este importante documento el señor Emanuel logró un significativo aporte a la Revolución Francesa. Posteriormente a sus 88 años de edad, el 20 de junio de 1836 murió en París sin haber visto la majestuosidad de la Torre Eiffel. Y colorín colorado, esta historia ha terminado.